Ya llegó la fuerza de Keiko No cambies Keiko, tu fortaleza es nuestro mejor ejemplo Arriba Keiko, con el apoyo que te da todo tu pueblo Todos con Keiko, para unidos construir un Perú nuevo Contigo Keiko, no paramos hasta palacio de gobierno Fuerza Keiko, Fuerza Keiko Hoy todos tenemos la fuerza de Keiko La fuerza de Keiko, la fuerza del pueblo Hoy todos tenemos la fuerza de Keiko La fuerza de Keiko, la fuerza del pueblo La fuerza de madre la tienes tú La fuerza de toda tu juventud La fuerza que tiene todo el Perú Con la fuerza de tu gran corazón Lo dejaste todo para tú ser La primera dama de la nación No estás sola Keiko Aquí está tu pueblo Que a ti te dedica esta canción Tu reto es mi reto Tu sueño es mi sueño Keiko tú estás en mi corazón ¿Cuál es el símbolo del Perú? ¡La caja! Ya pasaron el examen ¡Muchas gracias! ¡Fuerza Keiko!